Hola a los vecinos, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. Aquí comenzamos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El desarrollo del área de deportes no sería posible sin el invalorable aporte de la Comisión de Padres, que este año cumplirá 22 años impulsando el deporte local. Este grupo de 20 padres presidido en la actualidad por Miguel Marchetti y Cuen, con más de 400 socios que con su aporte de 10 pesos mensuales colaboran en todo lo necesario para que más de mil alumnos puedan desarrollar alguna de las 18 disciplinas que se ofrecen. Vamos a empezar, empezamos el año con la construcción de unos vestuarios que fue, nosotros pagamos la mano de obra, que se gastaron alrededor de 40 mil pesos, arriba de 40 mil pesos y el municipio puso los materiales. Después también tenemos Humboldt femenino que viajó a Córdoba, ingresión en gimnasia artística, de volei, después también una ingresión de hockey, Humboldt destreza femenina, un torneo nacional de Humboldt de categoría cadete que viajaron a Bariloche, volei masculino que viajó a Santa Fe, volei masculino que viajó a Villa Gesell, gimnasia masculina que viajaron a Lanús, gimnasia femenina a Bahía Blanca, nacional de Humboldt en Córdoba categoría cadete, después atletismo en San Juan, atletismo en Mar de Plata, gimnasia artística masculina en Lanús, nacional de Humboldt en Trelew, categoría juvenil, gimnasia artística Lanús de vuelta, volei masculino en Villa Gesell, gimnasia artística de Escobar, atletismo en Mendoza, basque en Villa Gesell, torneo de volei en Villa Gesell, gimnasia artística en Banfield, nacional de gimnasia artística en Mendoza, volei masculino en Villa Gesell, basque femenino en Córdoba, gimnasia femenina en La Pampa, y basque femenino en Necochea. Esos fueron los aportes que hizo la comisión, como se pagó mitad del hospedaje y mitad de lo que es la comida, porque después el resto lo paga el chico. Después también se compró un equipo de basque, de remera y pantalón, y después se ayuda en otros implementos, también como en compra de pelota, cosas para que los chicos puedan realizar todas las actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. ¡Gracias! 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 la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia, entre todos podemos lograrlo. Incansables, entusiastas y cómplices de sus hijos en los distintos deportes que se ofrecen, la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Deportes permite hacer más y mejores actividades e inculca a los chicos el interés por el deporte como un elemento indispensable en su desarrollo. Nosotros tenemos una, la Comisión tiene 400 socios, de los cuales las cuotas son de 10 pesos por mes y este año implementamos, si tiene todas las cuotas pagas en el mes de diciembre, un sorteo para dos personas, para alguna provincia. La idea es recaudar plata para ayudar a los chicos para que puedan viajar. El tema es, la Comisión se hace cargo de media pensión para cualquier viaje, el resto está dado por la municipalidad que es la que paga los viajes, lo que es en sí el traslado y nosotros hacemos cargo de lo que es inscripciones y algún material que necesite algún profesor. Todo lo que esté interesado es directamente a la Comisión de Padres, me ven a mí, o llaman por teléfono directamente a Deporte. Sí, o cualquiera, se puede comunicar con cualquiera de la Comisión. Tenemos un cobrador, así que pasa directamente por el domicilio, así que directamente es avisar nada más. Sí, sí, la idea puede ser cualquier persona por tal de colaborar. No es necesario que pertenezca a un deporte. Cualquiera, un abuelo, un tío o un hermano puede participar tranquilamente y ser socio. Todos los años se hace un encuentro comunitario, es en septiembre generalmente, todavía no está cerrado, pero la idea es siempre hacer algún evento de ese tipo. Completando lo que habían tanto hablado Miguel como Elvio, de todos los detalles que dio Miguel, estamos casi en 200.000 pesos, en lo cual invirtió la Comisión de Padres en todo lo que es implemento, en todo lo que fue inscripciones y en estadías o alojamientos en los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, lo cual utilizamos este medio para que obviamente el vecino de Maipú sepa cómo se trabaja y de qué manera invertimos ese dinero en cada uno de los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes. También aprovechar y agradecer el temedio para invitar a que los padres se puedan acercar a la Comisión de Padres, que puedan acompañar, que puedan ayudarnos a seguir con este sueño que empezó hace más de 20 años y poder seguir ayudando a esta Escuela Municipal que en este momento está dirigiendo Nahuel La Portilla y de esta forma siempre estar con ellos, acompañarlos y ver los logros, felicitarlos por los logros que han tenido cada uno de los alumnos que han salido de nuestra provincia y de nuestro país a representarnos. De una comunidad muy chiquita como es Maipú con 10.000 habitantes, tenemos alumnos que se han destacado dentro de Sudamérica, entonces nos parece propicio poder felicitar también tanto a los profesores como a los alumnos, invitarlos e invitar a alumnos para que sigan participando en esta Escuela Municipal donde tienen muchas disciplinas, pueden elegir, pueden hacer todas y la verdad que son de excelencia y queremos destacar también esto sobre los profesores. Agradecer y como decía nuevamente, invitarlos a que nos puedan acompañar y nosotros lo que realizamos durante el año era un evento, un encuentro comunitario vendiendo rifas que normalmente nos ayudan los alumnos y el manejo de la cantina cuando hay algún evento acá en Maipú que es lo que nos da entrada y que es con lo que muchas veces nosotros agradecemos para que nos acompañen más la cuota de socios que ahora tenemos desde el año pasado como ya tenemos personería jurídica y de esta manera poder trabajar distinto y más organizado y que quede todo muy claro a la sociedad que también lo que pretendemos es ser una comisión organizada y que quede todo claro. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.